Estamos en el cerrado donde se encuentran los toros de Prieto de la Cal, fijaos que curioso que hay bastantes becerritos, aquí a nuestra izquierda, veis los becerritos, hay varios que son fundamentales para que los toros no se peleen, para que no se peguen y además el ganadero selecciona los becerritos más débiles, porque como aquí los toros comen buen pienso, así los becerritos se recuperan antes y además como decimos impiden que los toros se peleen. Si queréis ver un becerrito chico cuando naces en el campo, junto a la madre, tenéis que venir a toros para todos, si no, no lo vais a ver en ningún sitio.